Saludando a mi buen amigo Antonio Antonio Ruiz en los controles de la nave allá en Chicago, gracias a él, gracias a Ceci, gracias a don David, al equipo de Sin Censura, que hace que la magia ocurra, que las cosas sucedan desde acá, desde la Ciudad de México, mi querido Toño, una mañanera que literalmente sacó chispas, bueno, el presidente salió molesto y creo que al final, las cosas hasta se salieron medio de control, por un lado, una de las reporteras de estos medios tradicionales que tanto hemos criticado, vamos a ser claros, la corresponsal de Milenio, insistente con el presidente, el presidente respondiendo, y al final, una colega de Sinaloa, que de alguna manera hace el contrapeso a estas críticas, total, de que estas mañaneras no me dejan de sorprender, mi querido Toño. Sí, pero yo creo que ambas fuera de lugar, tanto la que está en pro como la que está en contra. Te saludo con mucho gusto, Vicente, saludo al público consentidor, y a ellos, es a los que les doy las gracias, te doy las gracias a ti, a Gunter, a Leo, a por supuesto a Rafael Herrera, que están al pie del cañón en estos momentos tan tensos, ahí afuera de Palacio Nacional, pero agradezco al público consentidor que también, que también nos sigue, que nos está muy muy pendiente de estas, de esta información, a ellos les mando todo mi agradecimiento, y sí, tienes toda la razón, controvertida, levantó muchísimas cejas, bueno, las cejas de muchísimos llegaron hasta el techo de ese salón de tesorería, y mire usted, tiene una cúpula muy grande, las cejas llegaron hasta el techo por tantas declaraciones, por tantas preguntas, yo tengo esta pregunta, ¿por qué hoy el periódico Reforma cuestiona sobre esta partida secreta, una partida secreta que López Obrador asegura, va a poner a disposición de Hacienda para que quede todo claro, para que no sea tan secreto? ¿Por qué Milenio también cuestiona esto? ¿Por qué estos diarios, por qué estos medios tradicionales, estos medios grandes, cuestionan una partida secreta que va a estar, vamos, auditada, y no cuestionaron la partida secreta de Enrique Peña Nieto? Ya no voy tan lejos como lo dice el presidente con Carlos Salinas de Gortari, no me voy hasta allá. No, yo sí, Toño, yo sí, porque ahí es donde la burra tumbó a Genaro, si me permiten la expresión, acuérdate, hoy hace el presidente referencia a Luis Telles, que fue grabado diciendo que Salinas se había robado la mitad de la partida secreta, ahí fue cuando explotó la bomba, y estos medios tradicionales, pues a lo mejor llevaron la nota en su momento, pero se olvidaron que había una discrecionalidad de los presidentes para servirse con la cuchara grande, y hoy, ¿hoy qué pasó? Yo pregunto lo mismo que tú. Exactamente, hoy sí están ahí dándole toda la voz, todo el voto al Partido Acción Nacional, que en ambas cámaras lo cuestiona, cuando pues no lo cuestionaron, te lo digo, o sea, tú te vas directamente con López Obrador hasta tiempos de Salinas de Gortari, a ese, pues, esos 30 años de neoliberalismo en México, yo me quiero ir más cerca, porque, porque esta partida secreta que tuvo Enrique Peña Nieto, fue de las, de lo más, de lo más secreta, y se habla, pues, de miles de millones de pesos, miles de millones de pesos que el presidente de ese entonces, de ese sexenio infernal, Enrique Peña Nieto, pudo utilizar de forma discrecional, ¿qué discrecional? Pues no contándole a nadie para qué fue, ¿no? Ese dinero nunca sabremos, no va a estar, no está auditado, nunca sabremos para qué se utilizó, para qué lo utilizó Enrique Peña Nieto. Eso no se cuestionó por parte de Reforma, eso no se cuestionó por parte de Milenio, eso no se cuestionó ni por Televisa, obviamente, ni por TV Azteca, ni por las principales radiodifusoras, ni por las principales televisoras, ni los periódicos, no, se cuestionó hoy que existe todavía esta figura de la partida secreta en la ley de austeridad, bueno, sacando chispas en la mañanera, el presidente, como tú bien lo comentas, visiblemente afectado, visiblemente enojado, dice no me comparen con Salinas, yo no soy Salinas de Gortari, ¿no? Esa es la realidad, mire, usted puede estar o no de acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con la gente a su alrededor, la realidad es que nos ha dado cuentas claras, el problema, la problemática absoluta de hoy, por ejemplo, siento yo, Vicente, absolutamente, es que no informan del todo al presidente, es que llega una mañanera después de una conferencia que tiene con su gabinete de seguridad, y no le dan a conocer todos los datos para que tenga las herramientas. No, eso no da, Antonio, te puedo asegurar que esta sí la sabía Andrés Manuel, desde siempre, es más, la veía venir con las declaraciones de los senadores del PAN en la Cámara Alta. Sí, la partida secreta. Acuérdate que por ejemplo, Julen Rementería, este senador del PAN, precisamente, ayer habló, ayer o antier, ayer o ahí, ayer habló de esta supuesta partida secreta que le estaban aprobando al presidente con la mayoría de Morena. Sí, 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 Vicente, sí de esta partida secreta estoy seguro que pues obviamente estuvo pendiente de los comentarios de los columnistas de esos medios, estuvo pendiente de las actitudes en el Senado, de los dichos en el Senado, pero de lo que no sabía, y lo dice el nuevo presidente, es de esta presunta intervención de la Guardia Nacional en varios hoteles de varios puntos de Chiapas para amedrentar a los huéspedes, para sacarlos sin ningún tipo de orden de cateo, sin ningún tipo de orden de aprehensión, de esto no sabía el presidente, y esto es un tema de seguridad nacional, evidentemente, hoy comienzan las actividades de la Guardia Nacional en forma ahí en Chiapas, y esto no sabía, entonces creo que es necesario que le informen de este tipo de cosas. Mi querido Toño.